Ya por miedo Hay que dar la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita al fuego Rosar el hombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera que Portaban la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosas la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrio Para los trompos fue bronco Ya ni un cabrón Le sacó varios ósicos Reventó de la escuela la última vez Se brinco Dijo No voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco En aquel boulevard se salvó el Nissan Pues tiró a rematar Y va Montserrat Rosario Bajo tirando del paspan Para que no fueran a darle A su niña aquellos cobardes Porque vivieron estos mundos caros Pero incluye viaje gratis Por la misma ruta Puro reclutar Fue limpia de balas Se fue la pantera Muy a la mala Hoy se encuentran jaredines de lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato del Papi sé que me escuchas Soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaban Y vio la vida a su modo Así le gustó Dos días antes de su muerte festejó Su cumpleaños y dijo A alegrar brindar Le pido perdón a la vida Si me fui Sin avisar Su cumpleaños y dijo